Bueno y para identificar varios cuerpos de la tragedia ocurrida en el Cambray, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF necesita contar con el recurso necesario para la compra de reactivos, por lo cual se está gestionando ante las autoridades correspondientes. El INACIF necesita 1.2 millones de quetzales para la compra de reactivos que serán utilizados para la identificación de 19 cuerpos y 79 piezas corporales de víctimas de derrumbe de Cambray, Santa Catarina Pinula. Representantes del Instituto comenta que la Carta de Salud y de la Cooperación Española realizan gestiones para obtener los recursos. Se espera que el proceso se logre antes del cierre del año. Primero que nada es poder adquirir los reactivos correspondientes para poder hacer las identificaciones de estos 19 cuerpos más estos 79 segmentos corporales. Es decir, que de estos 79 segmentos corporales estaríamos nosotros dando un dato de cuerpos para poder llegar al 100% de identificación de todas las víctimas de Cambray 2. El costo es de 1.200.000 quetzales, pero como les repito, únicamente ya se están dando gestiones administrativas para que el Ministerio de Salud, hay un ofrecimiento para el apoyo, tanto del Ministerio de Salud como de parte de la Cooperación Española, para poder, como les repito, directamente ellos hacer la compra y únicamente entregar los reactivos. Nosotros hemos avanzado lo más que hemos podido en el tema, como les mencionaba, de extraer las muestras de los familiares. Garza dice que no pueden utilizar la reserva de reactivos con las que cuentan, pues diariamente se utilizan para pruebas de hechos violentos, violaciones, entre otras.